Hola, hola. Saludos, Eric, Crack, Jorge, Lex, Luis Chumi, Irwin, Jorge, buenas noches, Ari Morales, Francisco Rivera, buenas noches, Eric, Crack, que uva, saludos, chavos, disculpen la demora, pero estaba cenando, salí por mi comida y fue tardado, entonces cené tarde. Hola, Edward, Eddie Katsushi, Tomás Alfa, Brandon, saludos. ¿Qué trans haciendo? Pipe Vega, ¿me puedes saludar, por favor? Oye, estás de cumpleaños, felicidades, Pipe Vega, que te la pases muy, muy bien hoy. ¿Cuándo cumples, Pipe Vega? Cuarenta y qué. Cintia Rocha, buenas noches, Miu, saludos, ¿cuándo vas a ir con el varina? El lunes, Alex Salas, Spife, Conejo Parker, saludos, por fin se cerró la segunda temporada del récord. Ah, gracias, voy a ver si la veo. Sergio Nazgul, unos tamales, vamos. Alonso González, hola, hola. Diana Favela, que te cambiaste el nombre, saludos. Janet González, hola. Embarcados Filosofías de Nuestra América, saludos. ¿Qué cené? Taquitos, hoy es jueves, de CTR, no a uno. Dejen sus likes, gracias Juan Mendoza. Riffma, ¿por qué dice mi hermana que te pareces a su ex? ¿Acaso tuviste algo con ella? Pues era un secreto, Eduard. Manet Punk, buenas. Llegaste justo a tiempo, Manet. Josué Belli, saludos. Javi, después de ochenta y cuatro años que era nuevo nivel, pueden agradecerle a Manet Punk que tenemos nuevo nivel. Ayer cumplí treinta y nueve. Felicidades, Lex. Tiburcio, saludos. Sendo, jueves de tacos, likes cinco. Pues... Ah, este control no es. Cené taquitos. Nivel... No, el nivel va a ser este caicito, relax. Pero no tengo miniatura. Igual ni la podríamos sacar ahorita. La miniatura. Ahorita sacamos la miniatura y la cambiamos. Para que no haya tanto clickbait. Saludos, Darío Contreras. Miren, mi nivel es este. Saludos, Darío. Sergio, Abel, saludos. ¿Quién le falta? ¿Quién es Alfa? ¿Quién le falta? Joaco, ¿puedo pasar? Entrale, entrale. Llegué tarde, pero... Alguien tiró unas aspas en el metro. Tacos de pastor, de tripas... De suadero. De suaderito. Kaiso relax con jefes chafas. Y los comandos, mi riff. Ah, ya decía yo que faltaba algo. Hola. De su aperro. Hola, Abram. Saludos. Perdón, cuñado ¿No vas a mostrar esa área secreta? No, esa va a ser secreta Entonces Vamos a editar, o sea, esto todavía no está terminado Vamos a terminar de editarlo Pero les voy enseñando Cómo va Mejor unos tostilocos Puede ser ¿De qué te gustan los tacos? Pues de suadero, de al pastor Casi siempre compro alguno de esos dos Híjole, ¿hasta qué hora ¿A qué hora empezaste? Apenas empecé tarde, Eren y Chan George, saludos Aprovechito con la cena Gracias, una rata Entonces, ahí les va, miren El nivel va así Ahí me vas a dar tus opiniones, Manet Punk No me salió ¿Para cuánto nivel musical? No, a ver, vente a la feria Te invito a un guarache al pastor ¡Vámonos! Pero, ¿hasta dónde vives? ¿Buanajuato? ¿Celaya? ¿Qué? ¿Dónde? Se me olvidó ¡Anda la osa! Vale, vale Se mira bien O sea, es un caicito A nivel intermedio Intermedio bajo En la feria, león La animaloide León a animaloide Ajá Así de fácil está el nivel ¿Ven? Ya casi llegamos al primer checkpoint ¿Por qué vos pesas en celda? A lo mejor tenía sueño ¡Vámonos! Primer checkpoint ¡Hola, Flavio! ¡Saludos! Nada de intermedio bajo No mientas por views ¿De dónde te copiaste? Vamos, gente Solo 4 likes ¿Cómo es posible? No voy a moverme Hasta que lleguemos A 200.000 likes Ah, algo no está bien 30 likes No suenan los comandos No suenan los comandos Ya están los comandos Ahora sí Hola, yo soy el Luce Babas Ya lo hubiera publicado Y pasado un reto Ah, con capa No he practicado Pero siento que se arma ¡Está relax! Mira Ahí va la segunda parte No le atiné Hoy dejas guapo el nivel Sí, hoy Hoy terminamos de editarlo Ya está terminado Pero falta ponerle los toques femeninos O sea, los detallitos Necesita más color Más temática Acorde al fondo El fondo es un desierto Vámonos Easy peasy Como dicen por ahí Guapo el nivel O el Rift Ambas ¿Cómo dejaste al Boss Flight? Digo Fight ¿Ya funcionan los comandos? Seguro ya He falseado ¡Buuu! Por eso te esperé con mi pambazo Ya 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 decisionaste a Angelic Ya estarás contento ¿Cómo que Bú? Los pinchos no funcionan como Como borde para cortar la visibilidad ¿La visibilidad? No ¿A qué te refieres? Haz Haz Las paredes hasta arriba ¡Hola Phantom Danny! Vámonos La invisibilidad Que funcionen como muro Dice Los muros están hasta arriba ¡Listo! Déjate la barba Como piqué Mi Rift Estamos ante la batalla final Se murió Se murió Se murió Yo muestro tu Rolex ¡Qué bueno que me pasó esto! Cierra la Cierra la parte De los tubos Del checkpoint Voy Nivel mal hecho Apenas lo estamos editando ¿A poco ya está publicado? Tiempo sin pasar ¿Hector Pillo? Como dos años O tres Veo un fallo en tu nivel Un error lo comienza cualquiera Muy bien ¿Cómo evitamos eso? La neta no me gustó Lo de las plantas Antes del checkpoint A mí sí Fue mi parte favorita Se resuelve fácil Borra todo el nivel Y voy a entrar de nuevo ¡Hola Soland! Ese softlock En otra oportunidad Esto se ve así Está bien chida La batalla final ¿Ven? ¿Y aquí? ¡Vámonos! ¡Ah! No puede ser Te trolea Y no puedes dispararle A este ¡Hola Don Shofo! ¿Y cómo pasarías El nivel? ¡Otro softlock! ¡Ah! Riz prometió Salarios y regresaba ¿No te dijo Que son 100 pesos? ¿La hora de mod? No Esas batallas Estilo Dark Soul Eres la ¡Vive el mal hecho! A ver, a ver, a ver Tranquilos No se espongen Esto se arregla así Le pones hasta arriba Así Y aquí le pones Uno de estos Perfect Ahora, ¿cómo arreglamos esto? ¡Me quedé dormido! Demando mi salario mínimo Pon tubos azules arriba Que arrojen flamas Y que se abran Cuando los switches Se bloqueen ¡Ah! Mira, teniendo ideas De las chidorrias Tú eres un triste Y extraño Hombrecillo Y te tengo lástima Igual y puede ser El tubo azul Que se tarden Así Es que se tienen Que ver los tubos Es mala idea Se ve medio Fellón Voy a llorar Y el rey no me pela ¡Hola, Edward! ¿Cómo que no? Aquí pelamos a todos No se ve Puede ser buena opción No proponer Y quejarme De esta basofía No No se puede Necesitamos una buena idea Para este softlocks ¡Saludos, viguerías! ¡Hola, Mater! Está increíble Ojalá nos sigas mostrando más A ver Hasta ahorita Hemos encontrado Unos pequeños problemillas Nada más Todos basofía He visto muchas basofías Pero estos son La mayor basofía Entre las basofías Bueno, para empezar Quiero este Rellenar esto Porque siento Que se ve fellito ¡Ya, cómete La maldita naranja! ¡Epa! Un cañón Un cañón Arriba no funciona ¿Esto qué? No sé Bien, 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 bien Ponle algunos fantasmas Así como que es lo que tengo ganas de poner Pero Pero no No me convence todavía Para evitar Es que ese softlock No se me había ocurrido Para nada Este tubo no sé Saludas Saludas Segundo aviso Muy bien, muy bien Sigamos editando ¿Cómo está el asunto? Ah, sí Lo meto aquí ¿Qué pedal? Previste estudiar arquitectura No, para qué estudiar Si lo traigo en los genes Ah, se ve bien ¿Por qué no cayó la otra? Ahora ya sé por qué Estaba antes editado esto así Por eso había hoyitos aquí Precisamente para que eso no pasara Buenas noches, Elliot ¿Ya viste el Kuroko no básquet en español? Todavía no Mate Pero tengo que recordar verla Ajá No funcionó, ¿verdad? Ah, pero creo que más bien No funciona Pero es por este lado Que no funciona A ver, así Espérate Me gusta ¿Cuál es el softlock? Ahorita, ahorita enseño Ya descomposiste el nivel Tápame Otra vez sigue sin funcionar Ah, eso nada más sirve para no avanzar hasta acá Ajá, ajá, ajá Muy bien, muy bien Entonces No, el problema no es de aquí El problema sí es de acá Creo que hay que hacerlo así Tal vez Ah, este es el problema También podría hacerlo arriba Creo que es mejor abajo Buenas Buenas Fex Gah Acompañando mi comida con tu directo Provechito Buenas Juan Carlos Quesada Ya parece nivel troll Con hechuelas de softlock Ahora sí Pero sí Pero sí Pero sí me gustaría tapar más con muro Chispas Ese softlock solo puede pasar Si te paras aquí Si te paras aquí También sale Sale aunque no me agache Así Ah, sí Inolvidable el nivel No entendí a softlock Es ese Que si ya te hiciste chiquito Y sigues intentando apretar los Los switches Te atoras Igual le podría poner este Simplemente Un riel más Algo así Pues con algo que te mate Podría ser una sierra Vamos a ver cómo se ve con una sierra Así ¡Que me leas! Hola Hola Mr. Panda Saludos Ah, mira Puedes poner los tubos Como te dije Donde los ibas a poner No se van a ver A menos que te atores Déjame ver Si me gusta más Lo del riel Ponle más impacto Algo que dé un golpe Hola Chara Dremur A ver Así Así Me gusta Me gusta Como la ven desde ahí Lo demás Es un obstáculo Más Algo no está bien con ese plan Bien Bien Eso sí Por cierto Que se neve Taquitos Jugarás Pico Par Con suscriptores No sé que sea eso Ahora falta poner el riel Del lado izquierdo también Yes Acabo que ya comprobamos Que es una buena idea Parece tallada por los mismos ángeles Déjenme ir por Rex Que ahorita creo que ya se quedó solito Me aburro Me aburro Allí anda Rexín Yo le digo Rexín A Rex Papucho Me tienen envidia Nunca la he visto Mater Narada Papucho Vengo Y el riff es invisible Ah no Ya apareció Muy bien Entonces Así Y así Ya está simétrica la cosa Perfecto Con eso ya no debería de haber Softlock A ver ¿Viste la familia peluche? Si llegué a ver capítulos Saludos Felipe Álvarez Trae suficiente chicles Para toda la clase No son chicles Son chocolates Y no Solo traje para mí Está perfecto Está perfecto Esa mecaniza Explica tu nivel hijo El nivel se explica solo Mira Es Kaizo el inicio ¿Qué chocolates? No sé cómo se llame Pero Es surtido Y vienen como que En En prismas Rectangulares Para traer una pasa Teens Teens Ah puede ser Ah sí Sí son Hola Ángel Gabriel Trejo Ok de nuevo Un nuevo nivel Alan No me había podido conectar Ni aquí Ni en Twitch Por trabajo Gracias Alan Ahora Hay un millón De Alans En el canal No sé si 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 tienes un nombre Particular en Twitch En el que sí te recuerde Este es el nivel Nivel Kaecito Pero estamos terminando De editarlo Por ejemplo Aquí Le falta ponerle Pantalones A este tubo Ahí está Listo Ya lo vestimos Ese casco Te trolea ¿Este? No Más bien Te equivocas En el salto Y pues ya no sale Creo que aquí No hay nada Que ponerle ¿No? ¿O se les ocurre Algo bonito Que ponerle? Una R De Rip El que dice De la ciudadera Ah eso sí recuerdo Oye ¿Entonces te cambiaste La foto? Siempre has tenido esa Ajá ¿Un bloque oculto? Ajá Esto está bien Miren Vamos a poner Un poco de adornos Aquí Creo que me gustan Los bloques De hielo ¿Dónde están? Para esta zona Me gusta Como que poner así Bloques Bloques de hielo Así como a lo random Algo así ¿Sabes quién soy en Twitch? Juanco Hace un nivel Que si puedas Pasar Mi Riff ¿Que yo? Fácil Vaya vaya Miren quién está Usando bloques De hielo En lugar de poner En lugar de poner El comando Que debes de poner Hace un nivel Para populares No lo hagas tan difícil ¿Este es para populares? Yo creo que este es Para populares Fácil Ahora sí Bien hecho A ver Voy a poner aquí Un muro Bueno Una pendiente Abrupta Algo así Lo más abajo posible Así Para que esto no se vea tan mal ¿No? Voy a esperar a que me salga Una princesa ¿No salen princesas? ¿No salen princesas? Dame unos Dame Dale más Uso a tu casco Como levantar un monchar No sé Pues ya tiene suficiente uso A ver Sí mira ¿Cómo la ven desde ahí? Bien Bien ¿No? Mira Levantar Levantar la La bomba Y ya Con eso Aunque te podría Comprar la idea Este A ver Vamos a comprarle la idea A A A Isra Ponemos esto así Entonces Vamos a quitar Esto así Así Subimos esto Ponle vidas troll Ya contesta ¿Qué jugaste hace rato? Jugué 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 el nivel de barbarian Y un nivel de Mitch Seed Que no pasé ayer Apuesto a que lo juegan En el desafío Les gustará eso Claro A ver Vamos a bloquear esto así Se me hace que Algo así Algo así Algo así ¿No? Aquí tiene que ser Aquí tiene que estar cerrado Aquí tendríamos que poner Una nube Buenas Justin Sean Tendría que ser así Y así Acabo Esto no afecta nada ¿No? Lo único que no me gusta Es esto Se me hace que Necesito moverlo Tantito Hacia la derecha Todo Así Y estos picos Que sí Necesito los picos Semisólidos Rift Semisólidos Nubes ¿No? O sea ¿Prefieres ¿Prefieres un puente? Las nubes están bien No sé por qué Me entretiene Verte crear Si es que chido Me gusta La que A ver Veamos Un puente No es Semisólido Ahí está Mira Me aviento ¿No me quedo subbloqueado? Creo que no Ah Pero se puede chesear Tómala con tu chis Te lo mereces Dios Es muy bueno ¿Por qué ¿Por qué tus directos Últimamente tu audio Se escucha adelantado? No sé ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Se regaña ¿Se regaña solo Alte F4 La salida del tubo Pon pinchos Ah, me estás modificando demasiado Irra Stream mal hecho Muy bien Esto se corrige así Mira Propiedades Y luego le das En ¿En dónde es? Por un demonio Lo que faltaba Offset Offset 200 A ver Si primero se escucha A ver Eso me pasa Por tener fe En ti A ver Si ya se escucha Mejor Ah Ah No sé Ponle una sierra Y listo A ver Intenta hablar Sin playera Ya Lo dejó Aco por dos Lo dejó Aco por dos ¿Cómo es que empieza La canción De Cielito Lindo? De la sierra Morena Cielito lindo Vienen Bajando Ah, ya sé Cómo arreglar El problema Este Irra Voy a dejar Voy a dejarlo Como lo tenía Así ¿Cómo la ves Desde ahí? Rex Ojo Sigo siendo Digno Ya, muchas gracias Irra Ya va bien Después de tres directos Se dio cuenta Esa voz de pecho Cual vieja La sierra Morena De la sierra Morena Ponle pantalones Ahorita no Rex Aquí te quedas Oh, bueno Ahí Hola Emilio Díaz El patrón Pon mejor Zelda Déjenme Hacer este Más chirris Y que no se me olvide Vestirlo Muy importante Vestir los tubos ¿Cómo ves Irra? ¿Te convence O no te convence? Hicimos tu idea Del Del Muncher Y el casco Lo pierdes De la misma manera Sebastián Moreno Hola Rex ¿Cuándo haces Un nivel troll? Es No sé Vámonos No el mantoto animal Perruno Corazón No es roto Vámonos Vámonos Está perfecto Vamos a darle Otra visualización A esto Por alguna razón Aunque no se vea Me estresa Que esto no esté Completo Alguien puede usarlo En el programa Y decir Esta cochinada ¿Qué? ¿No les pasa? Irás ¿Harías un nivel Troll Que puso Con puro softlock? No Le faltan indicaciones Las indicaciones Están perfectísimas Nunca vi un nivel Con mejores indicaciones Que este Bueno Ya que propuse algo Seguiré criticando Haz un pixel art Este No sé Así Así Chirión Ahora sí Así Todo esto está Perfecto Hay que Hay que subir esto Hasta acá Ajá Bonito 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 Todo me parece Bonito Listo Ya está la primer sección Ahora Vamos a ponerlo De los checkpoints Creo que me gusta Voy a hacer lo que muchos hacen Voy a poner esto en medio Y voy a poner aquí Save Con Gielitos Más respeto Ay la UV va a estar muy difícil de hacer Save No me gusta Cómo se ve la UV Eh no está tan peor Cámara Quítate Ahí así Ponle grab Ya no ocupo Bueno ¿Quién tiene hambre? Ya no ocupo el nivel Sí Tengo mucho espacio A ver si te la jalamos Payasito Ahí así Pregasito 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 ¿Qué cosa es save? Es grabar, salvar En inglés O sea Cuando agarras un checkpoint Estás grabando, salvando Nada más déjenme ver cómo se ve Buenas noches, Franklin Si al final está cerca del inicio ¿A dónde te lleva el otro tubo? ¡Save! Ah, no está mal, no está mal No está mal ¿Qué pasa si lo cierro todo? Se verá mejor, se verá peor Está yendo los espacios entre las letras ¿Con qué? Tardas tanto y lo van a chesear Estos cuates Save, muy bien Algo que no me gusta es que ¡Ay, Dios! Ponle una vida oculta A un easter egg Va, 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 va Save, así se sigue viendo Son la mayor basofia Entre las basofias ¿Por qué se ve así? ¿Será por esto? A ver ¡Aquí voy! ¡Deme arriba! Si en vez de los pinchos Le pones una estalagmita de hielo Antes del tubo Es más temático Borra el suelo saliente de la derecha Oye, ¿por qué rayos Te tardas tanto? Tranquilos Este Las buenas cosas Llevan tiempo Necesito empujarlo más Dos cuadros más Reyendo los huecos De las letras No, creo que me gusta Así como se ve Agrega algo arriba Del save Pero eso ya no se va a ver Nunca ¿Dónde está lo bueno? ¿Cómo que dónde? Hola, Mateo Silva Estoy muy bien Ajá Ajá Y ahora ¿Qué pasa? Entonces Si le borro Todos estos Así Perdón, Riff ¿Me da TOC Viendo tu nivel? ¿Qué de los TOC? Ah, qué va, qué va No está mal Ah, vamos a poner aquí Un semisólido Haciéndole caso a Una rata ¿Cuáles son los semisólidos? Aquí No hay Son estos feos Va Algo así Trastorno Trastorno Obsesivo Compulsivo Ponle fondo a las letras Va, 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 va ¿Qué tipo de fondo? Por ejemplo Podría ser Este ¿Qué hubo? ¿Te gusta, Angelic? Mis ojos Ya mejor déjalo así F con tu fondo A ver ¿Qué fondo se verá mejor? ¿Ese o este? ¿Ese no? Más contrastante Uno más arriba Me aburro Me aburro Se ve feo No pensé ¿Qué porquería? Pobre de sus ojos Ya, cómete La maldita naranja Ya voy Va, Sofía Prefiero rellenar Con bloques De estos De estos Le diste un nuevo valor A las jefes Y voy a ponerte Una super jefe Oye, ¿por qué rayos Te estás arrastrando? Ponle nubes o bloques amarillas Nubes o bloques amarillas ¿A qué? He visto muchas masofias Pero estos son La mayor masofia Entre las masofias No, está chido No, está chido Así me gusta más a mí Contra el ma El save Y asunto arreglado Centra el ma Centra más el save Va Según veo Unos dos bloquecitos De hecho Ahorita como que se arregló Solo, eh Uno Dos Ahí así Deshonrar Desgracia Uno Más dos A ver, a ver, a ver Pilón de super experto Ya está Muchas gracias por el nivel Mañana jugar Llegando al trabajo Lo busco Y le damos con todo Eso Ahí está Esto está perfecto Está bien centrado Podemos seguir Ahora esto ¡Ujo! Me hace falta ponerle La misma mecánica aquí Bueno, no es una mecánica La misma Los mismos adornillos Así ¡Qué bueno! ¡Victory! Así ¿Qué pasa si le ponemos Un semisólido aquí? ¿Se verá feo? Así ¿Eso es Minecraft? Sí, un poquito Métele un triple salto De caparazón No te da frío Me da frío ¿Se ve bonito? ¡Claro que se ve bonito! Ya solamente falta Un poquito De rellenar Con bloques Rellenar Con bloques Y habrá que rellenar Hasta acá Miren Todo esto va a estar rellenado ¡Mapache que porquería! ¡Mapache que porquería! Estos cuates ¿Cuál es la diferencia De safe y safe Safe es seguro Y safe es guardar ¡Mapache que porquería! A ver cómo se ve? ¡Ah, perfecto! Ah, pero Aquí sí Vamos a ponerle así Bueno, lo intentamos ¿Qué otro semisólido hay? Este ¿Y tú sabes por qué se le ocurrió esa idea? ¿Por qué? ¡Por torpe! A ver, un save y save en una oración que no quedó claro. ¡Ay, no quiero! ¡Te está quedando bien! ¡Gracias! Bueno, entonces esto se va a ver así. Perfecto. Y no hay hoyos feos. ¡Woohoo! ¡Menso! ¡Oh, dime! ¡Me caí! Ahora, algo que no me gustó aquí es la entrada al tubo. ¡Metele un guiño a panga y se lo mandas para que lo juegue y se hagan compas! ¡Ah, yo creo que sí! ¡Por favor, dime que no lo hiciste Troll Kaizo! ¡No, no es Troll Kaizo! ¡Ya está rifado! ¡Muchas gracias! ¡Mañana ha llegado el trabajo! ¡Le damos con todo unas chelitas! ¡A ver si lo pasamos! ¡Yo creo que sí! ¡Ora! ¡No avisaste que ibas a llegar tarde! ¡Voy llegando y la cosa suele es mientras haces trampas! ¡Sí! ¡Avisé que iba a llegar tarde! ¡Sí! ¿Qué? ¿Mientras haces trampas? ¡No es Troll Kaizo! ¡Es Kaizo Troll! ¡Ándale! ¡No es lo mismo! ¡Muy bien! ¿Qué detalle me falta? ¿Qué detalle me falta? A ver, de este lado. Nada más falta la arquitectura. No sé por qué puse picos, pero no me gusta cómo se ve, así que... Ahí así. ¡Hola, Kaijage! ¡Seburi! ¡Me siento seguro cuando jugo Mario Maker! ¡Pero! ¡Me encontré Kaisa Levels! ¡Ay! ¿Qué? ¡Pero! ¡Tengo que salvar mi sanidad! ¡Qué obo, eh! Eso de cenar te está haciendo... Está haciendo mala costumbre. Mi estimado, tengo que trabajar mañana, así que te dejo... Porque... La benvención se hace sola. ¡Sale, sale, sale! ¡No se hace sola! ¿En qué nivel crees que se vaya a establecer cuando lo jueguen al menos unas mil personas promedio? Yo creo que va a estar en super experto. ¡Uf! El glitch del Rob. A ver aquí, esto no me gusta. Aquí vamos a poner esto hasta abajo. Para poderle meter unos cuantos adornitos aquí. Uno. Dos. Ahorita le ponemos el huevo de pascua. Se me hace que aquí le voy a poner un semi-solid también. Hasta arriba. No hay respeto. De todas formas, esta parte sí no se va a ver para nada. Violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosos la misión. Métale un pixel perfect. La receta perfecta para el caos. ¡Aquí está el pixel perfect! Bueno, no es pixel perfect, pero... Así se ve la segunda parte, miren. Bueno, no ha agarrado la moneda, pero no importa. Wait, esa puerta tiene que ser de llave, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hazlo, Thea! Déjalo, corrijo de una vez, no se me vaya a olvidar después. Ah, no, espérense. Esto no es así, esto es así. Esta puerta tiene que ser de llave. ¡Vámonos así! ¡Ándala! Exotic Butters. Siento que hay un que eso. ¿Dónde? Ahí está. ¡Ah! A ver, déjenme poner una capa. Ah, pero... Entonces, déjenme pasar para este lado. La parte favorita de Israel. Y aquí está el pixel perfect. Pero no traigo la llave. Buenas noches, Manet Punk. Ah, no sé si ya te estabas viendo. Cuídate, Manet Punk. Manet Punk. Ya, hoy va a estar publicado esto. Más trabas. Dijo trampas a tu nivel. ¿Dijo o digo? Momento. En ningún momento avisas de la caída del caparazón. ¿Caída del caparazón? ¿Dónde cae un caparazón? Hazlo, Speedrun. No, así está bien. ¡Qué basura! No manches, está mal hecho esto. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a esto. Hay que aventarlo bajo para que no te pases error. Ando volando bajo. No, así, claro que avisos de la caída del caparazón. Bueno, no es que avise, pero aquí está marcado. Tienes que hacer un segundo shell jump. ¿Con qué? Pues espérate a que salga la magia. Es muy obvio. La gente ya sabe. Eso estuvo a punto de decir nivel mal hecho. Al hacer el doble shell jump. No hay que avisar, ya la gente ya sabe. O sea. ¡Woohoo! La pared del checkpoint hasta arriba. Voy a ver. Uy, que antres. ¡Chis, chis, 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 chis! Vámonos. La pared del checkpoint hasta arriba. Yo necesito el aviso. Si no, pierdo el first clear. La parte favorita de Isra. ¡Uy, no se ve! No hay forma de quedarse sobloqueado aquí, ¿no? Aún así voy a poner un pico aquí. No vaya a ser que algún... ¿Vato loco? ¡Sei! ¡Hola, CSB Ramos! Nivel mal hecho. Este nivel se sale con 10 vidas en el desafío experto sin skips. ¿Sería el fin de la maraña? Para algunos es posible que sí. Ah, si me saliera a mí. Con 10 vidas yo creo que sí. Yo creo que este va a estar en super experto. Pero no un super experto así todo manchado. Esta parte es la que no me gusta. Necesito cambiarla. ¿De qué perdí? ¿De qué perdí el de directo? Pues nada, estoy terminando mi nivel. Ya casi sale. Necesito cambiar esto. Hay algo que no me gusta. Necesito... O sea, lo que no me gustó de esta parte es... Tener que esperar a que se acabe la P. Creo que lo que tendría que hacer sería explotar una bomba. Una bomba. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Coloque el cañón sobre un topo Para aumentar la dificultad No, la dificultad ya sí está bien No le voy a mover No poder power los No poder poder power ups Quise decir Ah, es la idea, o sea, no los puedes perder Pero no sé a qué tal que referías La parte de no perder Los esquives Ese WC jump lento Lo hará super experto Mucha gente lo esquipeará por desesperados Aleja el tubo más Así Y así Esto será suficiente Aunque aquí me va a alcanzar la explosión La clásica Dos bloques que exploten la bomba No No, por favor, Dios, no Aquí me va a alcanzar la explosión Aquí me va a alcanzar la explosión No, no, no No, no 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 ¿Cuál es tu restaurante de comida rápida favorita? ¿El sushi cuenta? Si el sushi cuenta como comida rápida pues el sushi roll creo que estuvo peor Digamos que no estuvo tan bien como esperábamos al final troll así no hay report un yoshisidio Es que para que la bomba explote ¿Qué se necesita? ¿Que la bomba Para que la bomba explote rápido debe de tener uno de estos? ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Guta o no guta? Técnicamente ya estabas bien, solo pon las nubes para que no se caiga el muncher, el one way como protección. ¿Entonces no te gustó lo que puse? ¿Por qué decidiste quitar las monedas de hielo? Es que como está la P corriendo, no se transforman. No se transforman, o sea, se quedan como bloques amarillos. Entonces hay que esperar a que se acabe la P para poder pasar mientras el otro cuate te está cazando. Aquí también te está cazando el cuate ese, pero no de una forma tan cruel. No le gustó su batalla final. No, sí me gustó. Ah, tiene sentido. Entonces, a ver. Vamos a ver cómo quedaría. ¿Y eso qué diablos es? También descubrimos un soft block aquí. Si te haces chiquito y sigues brincando... Uy. Te quedas atorado ahí, por eso le puse las sierras. Esas que van bajando. Son un pequeño obstáculo más. No sé si dejarle el troleo, tú. Sí, eso sí lo vi. Quita el bloque pegado al tubo. Así no sirve de nada la flor. Quita el bloque pegado al tubo. Claro, porque te agachas y nada más traspasas, ¿eh? Puedes entrar sin tomar la bomba. Sí, sin matar la bomba. ¿Dejaste el troleo? Déjale el troleo. Le da un toque. Tiene checkpoint. Jesús, Quiñones. Jesús, Quiñones. Ponle la condición. Ah, no, sí. O sea, la condición es básicamente este mecanismo. Pero sí. Está mal eso de que... De que la flor es innecesaria. O sea... ¿Pero qué dices? ¿Quítale? Besitos. Te cuidas. Buenas noches, Callejaje. Descánsale. Muy bien. Y entonces, si le pongo uno más... Entonces, así es, Tiburcio. ¿Cómo ves? Sigue haciendo lo mismo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Yo decía que nomás le quitaras ese bloque. Pero está bien también. Sabía, algo me estresaba aquí. Y si al final pones plataforma que suba, que crean que es troleo. Ay, no sé. Es que eso de ponerle troleo o no troleo. Es la cuestión. Es la cuestión. Oh, mis piernas. ¿Quieren café? ¿No vas a dar vidas? Oh, está bien cargadísimo. El Riff se ha levantado de su silla. Un easter egg. Nel, el troleo se deja como tal. Como para mandar a streamer. Sí, está chido. ¡Ay! Yo qué quería ver. Yo quería ver nada más cómo se ve entrando desde aquí. ¿Qué quieres que sufran? En el desafío dice... No vidas creador tacaño. A ver, vamos a ver cómo está. Ah, aquí nada más me faltó la música. ¿Por qué no suena la música? Era... Era esa, la del jefecito final. No, no es como tal un jefe, pero... Ajá. Entonces... Hmm... ¿En mi experiencia, si tapizas las cosas así? ¿Va a seguir sonando la musiquita? Mientras vayas tocando los bloques donde pusiste el sonido. Ah, pero ahí la arreglé, mira. Volvió a sonar. ¿Por qué volvió a sonar? Ah, es que me tardé. No, no sé por qué volvió a sonar. Ah, sí. Ah, ya sé por qué, claro. Vamos a poner otro tapizito. No, es porque te tardaste... Porque te alejaste. Ajá, es porque me alejé, sí. Pero ya con esto, ya no. Ajá. Chispas. Necio. Necio. Necio, ¿por qué? Ponle música al gusano del cañón. Entonces, dicen que eso es más fácil. Me voy a acostar. Buenas noches, ese verramos. Sonará mucho el efecto. No, al contrario. Solo sonará una vez. Porque mientras vayas tú tocando estos... Este... La música es continua. No sé qué pasa con lo que dicen. No sé qué pasa con lo que dice Álvaro. Pero a la goma no le voy a hacer caso. Ya ven, no hay bronca. No hay bronca con la musiquita. ¡Ojo! Es más, miren. Todavía faltan los últimos detalles del nivel. Vamos a ponerle aquí el GG. La barra de fuego. ¡Es un genio! GG. Esta barra de fuego me estorba. No la quiero aquí. Vamos a ponerla acá. GG con barras de fuego. No parece en Gs. 6-6. Ya basta de barras de fuego. ¿Has creado nivel troll? Últimamente, ¿no? Ya tiene como 3 años. ¡Ray Barzola! Buenas, buenas. Todas las barras de fuego estorban. 6-6. Vamos a ponerle así, mira. Para que sí parezca una G. Se verá mejor, sí. Nada más que se va a ver de lasquísimo. Pero asquerosísimo así de grande. Está enorme. No me gusta, no me gusta. ¿Cómo ponen GG las demás personas? El número de la bestia. ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! J de gigante. GG con las líneas de esas transportadoras. Puedes poner GG con las líneas. Así, déjalo. 6-6-6. ¿Qué no le gusta? Ponle JJ. Que explote el GG. GG. No parecen Gs. A ver, con esta. ¿Cómo ponen GG las demás personas? ¡S-S-S-S! Hola, Luis O-K-Ri- Luis Oriano. Saludos. Bueno, supongo que lo podemos dejar así, ¿no? ¡Qué clase de sitio es esta! A ver, nada más falta ponerle el semisólido. ¡Qué la... ¡Cómo te odio cuando no te agarras! ¡Anda la osa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hace rato que no me pasaba! ¡Hola, Crisoro! Mejor dar las gracias con un THX y di que te fue bien. ¡Tu GG está horrendo! Con todo cariño. Sí está del asco. Es horrible el GG. Sácale las esquinas. Ah, a ver, así. ¿Cómo que sácale las esquinas? ¿Así está mejor? ¡Oh, mancha! ¡No! ¿En serio? Me gusta más el fondo gris. Mejor pone ese TTS. ¿Si lo ponemos con estas? Se ve más cool, ¿no? ¿Entienden? Cool. Pon team rifados. O sorpréndenlos con uns. Sigo pensando que BJ en español está mejor. Bien joué. Ándale en francés. ¡Ah! ¡Gigi! ¡Mapache, qué porquería! ¡Here I go! Y aquí ya nada más. Aquí sí ya me falta el toque personal. Vamos a hacerlo así. ¡Todo es basofia! He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Sí. Y así. Aquí no importa. Y aquí va la R. Ahora sí. Este es el final. Este es el true ending. Bueno, no hay true ending, pero aquí va la R. Ahí está. Mi toque personal son las vidas. Tu toque personal es muy básico, mi Lord. R de ranfla. ¿Y las vidas? ¡Oh, sí! Las vidas. A ver... También me gustaría ponerle soniditos cuando ya acabaste. ¿Dónde van los soniditos? Así. ¡Ay, ah, 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 ah! Con vidas que no sean agarrables para más placer. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Un resorte escondido en la meta para que se caiga después de haber ganado. Entonces, es... ¿Cese ahora? Pon un triple shell John para las vidas. Si no, sin vidas, yo iría por las vidas. Estuvo chido. El toleo es buenísimo. Elegante y simple. No lo quites. Un ajá abajo. Quita el bloque superior derecho y sería una R perfecta. Creo que tenías razón. Siempre lo había hecho así, creo. Sí, creo que siempre les había puesto así. ¡Gracias! Nada más falta aquí los toques hogareños. Y creo que el nivel ya está terminado. Y nada más falta ponerle algún easter egg. El easter egg va a ser este. ¡Ya cómete la maldita naranja! No, no me gusta. Es un poco otro el easter egg. A ver, ¿dónde sí podría poner algo? Podría poner Yoshis inagarrables. No. Pero es un terrible para que se muera al final. No, ese ya no. Es demasiado piratón. A ver, creo que ya está todo bien. ¿Cómo podría poner un easter egg? ¿Y este hueco? Tapar, se ve feo. Aquí. Aquí no se puede. ¿Y el easter egg? ¿El easter egg? ¿Dónde lo podríamos poner? ¿Podría ser justo aquí? Esto hay que regresarlo. Es que tampoco dejé muchos lugares donde puedas, este, explorar. Estrellas que no se puedan agarrar. Pon una vida en cada shit point. A ver... Bueno, aquí estaría muy chafa ponerlo. ¿Podría ser aquí? Todos vasofia. He visto muchas vasofias, pero estos son la mayor vasofia entre las vasofias. Bloque con liana para un tubo secreto. Ah, no sé. Ponle un tributo a Polo Polo. Bloque con liana para un tubo secreto. ¿Y qué podría haber en el tubo secreto? No sé, no sé, no sé. ¿Vidas o estrellas solo para más placer? Ya, 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 ya. Casi, ya casi. ¿Jugarás o GoldenEye? No sé. Ni lo conozco. Entonces, seguramente no. Un minijuego de vidas en el tubo secreto. ¿Una moneda de cinco? ¿Una moneda de cinco? Ah, pero aquí puedes ver el troleo. ¿Y la miniatura con un pixel arte de Riff? No sé. Ponle un easter egg en homenaje a Carmen Salinas. Pon la nube oculta. ¿Nube oculta? Pon la puerta más arriba donde solo se mire la letra. A ver, puede ser. Tengo una duda aquí gigantesca. ¿Será que la R se va a ver transparente? Es que no sé cuántos switches golpeo. Está chido, ¿no? Qué tan grande. ¿No hay queso que puedas cambiar el switch? ¿No hay queso que puedas cambiar el switch? ¿Para qué le dicen? A ver. ¿Cuántas veces? Creo que depende mucho del segundo checkpoint. A ver. Aquí no activo switches, ¿verdad? ¿O sí? Aquí no activo ningún switch. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Aquí activo switches. ¿Y este para qué lo activo? Ah, para que este caiga. Y para que caiga debe de estar precisamente en azul. Eso quiere decir que cuando yo termino por acá. Todo debe de estar en azul. Ah, pero claro. Y aquí. ¿En qué termina? Debe terminar con los switches en rojo. Creo que está bien. Tan fácil que es cambiar los bloques de la R y ya. Refoladado. Chécate el último del Moncher. ¿Te refieres a este? Precisamente. Lo último es apretar este. Y se quedan en rojo estos. Eso quiere decir que está bien. No hay bronca ya. Ya puse dos vidas de easter egg. Y lo único. Lo último que creo que quiero poner es. Déjame ver algo. ¿La R se ve completa? ¿Qué pasa si subo esto? ¿Qué pasa si subo esto? Un momentito así. Este uno. Y aquí pongo la otra vida. No se logra ver el huevo del Yoshin. ¿Está bien? Solo espero que... Casi siempre que intento publicar un nivel. Encuentro un error. Que me hace editarlo. Venga, pues parece que ya está. Bueno, ese troleo al menos te premia con la vida. ¿Hace R de bloques de P-Switch? No, rojo está bien. Soy segurísimo de que no va a haber problema. A ver... A ver, 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 a ver... A ver si no muero. Y el nivel troll de Carl. No, no, no se puede jugar al parecer este... ¿O tú tienes un código donde lo hayas subido? Porque no, no está en su cuenta. No les me arrepiento. Si cuando me lo quisiste mandar, sí se podía jugar. Entonces tal vez me arrepiento de no haberlo jugado. Ay, qué baboso. Menos mal que se puede. Menos mal que se puede. debiste jugarlo en su momento no hay bronca no hay bronca ¡Ah! 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 Pues creo que ya está para publicar guardar cambios ¿DGR tiene video de ese nivel troll? Sí, he visto muchos que lo tienen pero no está público a menos de que lo tenga en otra cuenta diferente no es lo que esperaba pero supongo que sirve sí hay ¿sí hay qué? estoy viendo lo mismo que veo en el espejo una persona que está matando por nada una idea que le falta lugar lea Tiburcio y nomás no has hecho lo de poner la pared del checkpoint pero no sé a qué te refieres ¿cuál pared de qué checkpoint? ¿esta? no, aquí no hay checkpoint ¿esta? así ¿a sí? así ahora sí los de las plantas y cierras ponle otro giro a la izquierda Lo de las plantas y sierras Ponle otro giro a la izquierda Lo de las plantas y sierras Ponle otro giro a la izquierda Como otro giro Carl borró el nivel Porque si lo dejaba en su cuenta Se la pueden banear Falta mover los cuadros amarillos ¿No los moví? Sí, ya los moví En teoría no le encuentro ningún error Este pico no lo debería de poner De hecho, pero lo voy a dejar ahí Es que no, no hay forma de desbloquearte aquí La única forma es Estar menso No, es que no puedes Pues te metes aquí Que la puerta esté más a la izquierda abajo ¿Por qué? Ah, para que no se vea aquí luego Vamos a la izquierda abajo Lo fueras jugado Off stream Y lo subías en video Pero ya valió La parte de los gusanos Dejar obliga a reiniciar todo el juego Los bloques amarillos ¿Cuáles bloques amarillos? Estos ya están puestos Donde deben Eso ya No hay bronca Donde acabas de poner la pared No se puede Solo pegarle al bossy Y dejarlo caer para abajo Y evitar el share jump ¿Aquí? En la primera parte McClane Es que veo como Comentarios Este Ligados unos con otros Pero luego No, no, no No les entiendo ¿Dejar el caparazón Nada más Y evitar el share jump? ¿Y cómo agarras esta moneda? Esa moneda la puse A una altura suficiente Como para que no Ya mejor que sea A nivel acuático Ah, no sé No sé a qué te refieras Para empezar Si vas derecho Te pegas Si no giras ¿Quién es el streamer? Confía en tu trabajo Eso, eso, eso Ya mejor que sea Ya estamos a punto De publicarlo Prácticamente Ya no falta nada Ahora, según yo Aquí no hay ningún error Aquí no hay ningún error Solo te falta el nombre Y la descripción Sí, ya está bien hecho Aquí ya está también Una ronca Va A dar cambios Ir y venir Falta que le pongas La condición A ver ¿Cómo se elige la miniatura? El nivel Es dedicado a un Seguidor que donó Para que creáramos Este nivel Entonces En algún lugar Tenemos que ponerle El nombre Manet Punk Un comp Y comp De pilón Ah, no sé Ahorita vemos Qué miniatura es Esa A ver Nombre ¿Cómo se escribe Manet Punk? ¿Cómo estaba escrito, eh? Creo que estaba bien escrito Manet ¿Qué pasó con el canal De matemáticas? Ya no he subido cosas Espero pronto tener tiempo En el lugar de Que guarde la miniatura Sí, ya me acordé Cómo se guarda la miniatura Manet Pink Magneto Canal mate Debe incluir el pixel art De Rex Manet Punk Pero ese sería Spoiler Manet Punk A veces odio El editor de texto De Nintendo Con Cyberpunk Manito Pasa mínimo Diez minutos Mínimo diez veces Algo antes de subir Lo lleva cinco Eh, a ver Manet Punk A A ver Un título divertido Que tenga que ver Con la donación ¿Cómo que no te llegan Los comentarios Rápido? ¿Cómo que no? Martin Princess Manet Manet Punk 777 Donen Donen más así Veinte dólares Compran mucho maní No va a caber Mucho manet Punk Siento que hasta quedó Este divertido La cosa Vas a morir Mou Venga, descripción Dos secciones Kaizo Luego más Porque somos matemáticos Aquí Boss Boss Yogurt Light Boss Fight Vamos a ponerle Todavía Así una separación Chida De youtuber Vidas troll Trolleo en la meta Mucho manet Punk Mucho manet Punk Tiene que ser el nombre completo Es fight ¿Qué escribí? Fight Ht Fight Gracias Luis Espinosa Gracias 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 Por el Sí La h Entre la g Y la t Gracias Gracias Y yo ¿Qué dije? ¿Y cómo es? Veinte minutos De apuesta Fight 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 Y quiero ponerle Dos checkpoints Dos Mayúsculas ¡Vámonos! ¡Listo! Todavía no has superado Este nivel ¿Quieres intentarlo ahora? Partida de prueba Y si pones todo En inglés O Y si pones todo En inglés O en español Pues está todo En Esto está bien ¿Qué pasó? Dos códigos postales Dos caldos de pollo El nivel está corto Se muere Es mejor Francis ¿Eres el mejor Francis? ¡Hola, Master! Vámonos Tenga Se fue para el otro lado Me gustó Me gustó Miliana Con puertita Es pasarlo Sin perder Ya se le había olvidado Mira Y ni siquiera te mueres Está bien chida Esa puerta Hola Azul azul azulado Dos secciones Kaizo Un boss fight ¿Qué es eso De poner varios idiomas En una sola descripción? ¿Kaizo es una palabra Que existe? Pues también las siglas Son de checkpoint No le voy a poner Dos Puntos de guardado PDG No manchen Guácatelas De que existe Claro De que signifique Algo Es distinto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escríbelo en franquise Sé que a nadie le importa Pero Gal De santos ¿Gol? La neta No creo pasarlo Está fácil Tiene checkpoints Y esto es básicamente Plataformeo Lo único difícil De esta parte Es este shell jump Ya Lo único Lo demás Es relax Este shell jump Es como muy básico También Aún no encontramos El primero Y Rick Dice que hay dos Me distraje Explícale Que es un anglicismo No sea Gil Sea Soy bien manco Fuchi ball Al pueblo Pan y circo Pan y circo Chirin Algo no estuvo bien Ahí Lo checíe Sin querer Queriendo ¿Ah? De esta parte ¿Qué? ¿Muchos creadores no les gusta poner checkpoint? Se les hace más difícil publicar sus niveles. ¿Tiene chis? A ver... ¿Entonces podría evitar agarrar ese trampolín? Y simplemente... Ah, no, pero sí necesito... No, sí necesito lo del trampolín. ¿Cómo fue que lo checie? Así. Y simplemente ese no lo activé. ¿Me dedicas a un no, 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 no? Saludos desde Saltillo, Iván. ¿Entonces si vas a poner la recompensa te hago un nivel por 20 dólares? Pues sí, ya está puesta. ¿No activaste la bomba? Sí, pero ¿cómo lo corrijo? Le diste un nuevo valor a las jefes. Y voy a ponerte una super jefe. O sea, para checearlo necesito caer en el topo y ponerme el casco. Que no puedan pasar con el color de los bloques activados. Oye, ¿por qué rayos te están usando? ¡Rayos! 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 Mejor canta la macarena. Dale tu cuerpo alegría, macarena. Déjenme ver si ya con eso se quitó el cheese. Pon la moneda roja debajo del uno. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Solo con una moneda y ya no se checea así. Creo que me gusta más eso. Ajá. Si pongo la moneda aquí. Si pongo la moneda aquí. Ya no necesito esto. Creo en ti, cara de matemático. Ahora resulta que todos son expertos haciendo niveles. No, chavos. Hagan sus kaisos y se los mandan al Riff. Lo malo de que te salgan cheese de puro churro y ya no vuelvan a salir. Y está fácil de agarrar la moneda en realidad. Muy bien. Creo que con eso basta. Espérense. Déjenme guardar la miniatura primero. Puede ser. Puede ser que pueda poner la R. Pero creo que ni siquiera se va a ver. No me gusta. Se ve muy simple. Ya voy, ya voy, ya voy. Naranja. Muy simple, dice. ¿Saben? Aquí noté también algo que no me gustó. Una hilera. Me faltaba. Me faltaba. Podría poner esta o podría poner esto. Creo que me gusta poner, me gustaría poner esta. A ver. A ver. Eh. Creo que me gusta esa miniatura. Está muy simétrica, ¿no? ¿Cómo ven? Eh. Me gusta, me gusta. Me gusta. Muy simple. ¿Dónde está el hueco? Pon Riff para la miniatura. También podría ser. Podría poner Riff aquí. Con barras de fuego, por ejemplo. Riff. ¿Qué difícil es? Terminar un nivel, la verdad. Muy complicado. A ver, nada más déjenme ver cómo se vería ahí. Uh. Se ve del asco. Ponle ese TTS. A ver, un poquito más abajo y a la izquierda. Ahí creo que ya está centrado, ¿no? Pero creo que para que esté centrado, tiene que estar también un poquito más abajo. A ver, así. Y aquí le ponemos, pues lo tapizamos de bloquecitos. Así. Así. ¡Oh, no! Así. Así. Ahí está. Aquí lo bajamos Así Adiós, Riff Cuídate Deberías contar Bloquea y de esa forma Asegurar que estés entrado Esto se ve a puro ojo Si no eres capaz de ponerle A puro ojo, no eres un verdadero maker Mira, ahí está súper bien Ahí se ve la cosa Venga, no importa Se puede corregir ¿Qué pasó? Ahí estás A ver, entonces lo jalamos Todo Este truco nadie se lo sabía ¿Vieron? Le das a agrupar Y necesito moverlo Como dos bloques Uno, dos A simple vista Parece carpeta Con el nombre Riff A ver A ver Centrado, centrado, centrado Centrado Voy a contar bloques Ah, me gusta, me gusta Ya nada más falta Ponerle este último ¿Qué feo canta? ¿Qué no hay Dragon Ball Z? Ni cantando estoy A ver, no más Pa' acá 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 Cámara Muévete Te pasaste Te pasaste otra vez Ah Ahí se va Como ven En unas estrellitas Pártela Mejor pon el personaje En el bloque más centrado Que puedas Play, editar Guarda la miniatura Está perfecto Mira Chidísimo Hasta parece Fíjense Parece un poco Como si fuera Mario Bros 2 Es que acabo de jugar Mario Bros 2 Tu carátula De apeso Se llama Minimalista Otro Este Ahí A ver Otro easter egg Pero aquí ya no se puede entrar A menos que Claro Un incendio No, ya Con eso está bien Venga, venga Ahora sí Vamos a A lo que nos truje Para hoy Es una batería Para automarca RIP Jugar Partida de prueba No parece No te mientas Por publicar ¿Cuándo el directo Pasando todos los niveles Después de los celdas Todos los marios Después de los celdas Pues un poquito Nada más ¿Jugué el Mario Bros Y no avisé? Es que lo jugué en Twitch En el Twitch Venga Si todo sale bien En esta vida Se publica Ah, no No, no No, no Lo pasé No lo pasé No lo pasé Save Save No manches Pensé que no iba a disparar Yes Demasiado complejo el nivel El mejor No voy No voy Por el First Clear Muy buen primer intento A mi parecer Eres el mejor Frift Gracias GG Gracias, gracias Oh, oh Está bien, ¿no? Sí, claro Está bien De las vidas Déjalo así Me quedé pensando No manches Que el primer checkpoint Te voy a dejar ahí Pero no tiene sentido ¿Por qué? Mátalo, mátalo Cree que iba a caer En su propio trolleo O sea Siempre me pareció curioso Los orden de los checkpoints Oye, ¿por qué rayos Te tardas Trampolín Shell Floor Kappa Kaizo 3.0 Edition Full Epic No, el título ya lo tenemos Nobre de 4 Se llama 20 dólares Compran mucho maní Bien fácil el nivel Que va a hacer El primer clear Dice Todo menso Que los 20 dólares Si compran mucho maní O puro bait No, sí, ¿cierto? La explicación del dinero Mira, Luzbel Muchas gracias, Luzbel Estaba por ti, Luzbel Dedicadísima Un tip Antes del trolleo final Lleva al cuarto de Riff Con 3 vidas y monedas Y luego ya sí El trolleo final ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? No, que ya lo publique De una vez, maldita sea Sí, ya, ya, ya Ya lo quiero publicar Yo también Bueno No sé qué pasó Yo creo que simplemente No agarré esa llave Y ya Nivel mal hecho No le diste al bloque Uy Mientras se van muriendo Las plantas No te dejan ver Sí, faltó la llave Buenos días Miguel Muxuma No te dejan ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va que sí? A ver. Tengo 29... Ah, sí tengo varios. Tengo 29 niveles. Fíjense. Tenemos para 70 canjeos. No creo que vaya a haber 100 niveles 3. Yo sí quiero mi nivel. ¿Ya ven? Supongo que el que pague la membresía podría elegir el nombre del nivel para que no se anden peleando los metiches del chat. Sí. Pero obviamente con restricciones de no groserías, no insultos, no racismo, cosas así, ¿no? Francisco Luna, hola. Me lo perdí. ¿De qué se trata? Ya que tengo los checkpoints, podríamos intentarlo. ¿Para cuándo un canal de Rex pasando niveles de panga? No sé. Mejor recompensa de Twitch de 500 mil de galletas o algo así. Sería más o menos igual. Este es el nivel. ¡Léeme, Riff! Voy. Nada más deja, no pierdo aquí. ¿Ese va a ser tu título? Nada de ñoños. ¿Qué? Bueno, termino el nivel una vez más y se acabaría el directogro. Si ya vas a cobrar por hacerle niveles a otros, ¿a cuánto vas a cobrar hacer los exámenes de mate? O sea, ¿que yo les resuelva los exámenes para que saquen 10? Es la edad. Donde acabe el directo hasta que Rex ladre. Como podrán ver el nivel sí es Kaizo. Pero no está exagerada. No está tan difícil, pues. Vete al demonio. También es un buen título. Para ver cómo terminas el nivel, le eché su habitel a la lavadora. Ya estarás contento. Ya dejé su like. Gracias, Alexis Veram. Creo que necesitaría... Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, ahorita... Ya tengo el checkpoint, ¿va? Me voy a dejar matar para poder hacer miniatura del nivel. Ya dejé su... Ya le dejé su like. Gracias por los likes, banda. Gracias, Alexis. ¿No puedes dedicar el título del video a los tres... A los tres nivel... A nivel tres? No entendí. Puedes dedicar el título del video a los de nivel tres. Así algunos youtubers en los títulos y éditos de los videos. Pero pon una votación lo que decidas. ¿Para los títulos de los videos? ¿O de los niveles? Me distraje. Me quedé viendo... Si no había un error ahí de... Pero no, no había. No, no leas a Isra. Léeme, Riff. A ver, escríbele otra vez. No leas a Isra. Al final del mes, una rifa entre los niveles tres y creas un nivel. Vámonos. El nivel tres que tenga otros beneficios. Pero si se acaban los primeros cinco de mes... En pedir nivel, que pidan otra cosa. O sea, ¿para qué no me sature, dices? Ya quiero ver a JC con el récord de este nivel. Ay, ¿qué pasó? No leas a Francisco. Podrías dar la exclusividad de ver los videos de YouTube antes que a los demás. No, esas cosas exclusivas no me laten tantísimo, que digamos. Esto está muy ribado. Bueno, también los de los niveles serían medio exclusivos, pero... Pero no es lo mismo. No, es cofiado. ¡No, no! Estoy muy Achirion, hasta están borrando Eso no se hace Es que hacer cosas exclusivas lleva más tiempo Lo veo difícil, si es que sí Si tuviera Nintendo Switch, pechecearía el nivel Con el resorte del inicio ¿What? Lo sé como no te imaginas ¿Cuántos miembros de nivel 2 tienes? Si no es mucha indiscreción Yo creo que han de ser unos 30 Podríamos chismear ahorita Personalizar, administrar videos Bye bye, si ya nos estamos yendo Nos vemos, Naiteres Saludotes, por cierto, si te viste de hace rato Ya vámonos Es aquí Membresías Membresías Total de miembros son 125 Y No tengo idea ¿Dónde se ve? No, fíjate Son 53 nivel 2 72 nivel 1 Buenas noches Alfredo Morataya Franklin Master Alemán Nos vemos Nombres de 4 también Isra Dragón Tavo Steven Roberto Carlos Andromeda Cuídate Gracias por venir Brandon Javi Naiteres Víctor Víctor Rebelde Lex Julio César Ale Hors Descánsele Cuídate Javi Nos vemos Rebelde Una rata Master Alemán Otra vez Víctor Pizzi Creo que estoy repitiendo Antonio Medina Héctor Vélez Cuídate mucho Igualmente Una rata Roth Huard Porque si Pones barata Te va a tocar Si no No puede ser barata Lo siento Pero si no Va a ser imposible Que sea barata Nos vemos Luzbel Miguel Moctezuma Antonio Víctor Eric Crack Nos vemos Nos vemos El sábado Chaito Chaito Hasta pronto Macaus Nos vemos en Twitch Chaito Chaito a todos En general Y nos vemos Mañana en Twitch Chaito